¡Vamos a San Martín! ¿Hemos tenido que haber visto así? Aochah.info Aochah, bueno, Aochah anda nuevamente. Opa Guta Guta Rra. ¡Auchah Info! ¡Vamos allá! 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 Hemos tenido que ver cómo los responsables de aquella gravísima violación de derechos humanos eran consolidados en sus puestos, ascendidos, premiados e incluso condecorados por los gobiernos de aquella fraudulenta transición. ¡El día es Cuba, Calcutó! 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 ¡El día es Cuba, Calcutó!